Me cuesta tan caro quererte No es suficiente lo que tengo Es que tú tienes algo que ver con el problema de las fichas de los animales Ay, ¿de qué estás hablando, por favor, Julio? Qué curioso, qué raro Todos los años que yo llevo trabajando nunca me había equivocado Y ahora que apareces tú, empiezan los problemas Bueno, siempre hay una primera vez para equivocarse en el trabajo ¿Por qué no admites que me quieres perjudicar para que me echen? Y así quedarte con Juan Oye, nunca te han dicho que el delirio de persecución es una enfermedad grave, Julieta Yo no estoy enferma Yo ahora entiendo por qué Juan te dejó estar loca ¿Qué te llamas a la vida? ¡Eso idiota! ¡Pare, pare, pare! ¿Por qué me dirías? ¡Pégame! ¡Para, para, Julieta! ¡Pégame, se puede ir! ¡Pégame, se puede ir! ¡Pégame, se puede ir! Bueno, basta ya Julieta, basta Bueno, ya no más Te voy a castigar Julieta, no podemos llegar así, ¿entiendes? Te voy a acabar, Paula Te voy a acabar así como acabaste con mi vida ¡Basta, Julieta! ¡Basta ya! ¡Julieta! ¿Qué te pasa? ¡Julieta, suéltame! ¡Julieta! 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 ¡Basta, Paula! ¡Suéltame, Juliata! ¡Basta! ¡Basta! ¡Julieta! ¡Me mataste! ¡Oh, Dios mío, tú me haces morir! ¡Por Dios, Julietita! ¡Suéltala! ¡Vas a matar a Paula! ¡Ya, Julieta, cálmate! Estás muy alterada A mí no me dices lo que tengo que hacer Ya te metiste a la empresa Y ahora te le quieres meter por los ojos a Juan Tú eres una atrapadora a robar maridos Igual que tu madre, oye ¡Julieta! ¿Puedes estar segura de que nada de lo que sucede Entre Juan y yo es fuera de lo familiar O lo laboral? ¿Qué?